La selección argentina ha empezado a preparar las entrenamientos contra la Croacia con una imagen muy curiosa y es la de los cooperación el optimismo se ha disparado en esta concentración y eso le llega también es uno de los pocos ejercicios que van a ser hoy después de lo que ha sido un desgaste tremendo ustedes han escuchado varias veces la Premier League, la Liga de Inglesa es la suya a un costado, primeros movimientos fuertes claro, papu vuelve y viene el libro después y fue leyendo su reviviento con el paso de los minutos las imágenes del entrenamiento, tenemos un matecito un matecito con una bombilla que tiene la cara de Maradona está aquí en Maradona para que se pueda ayer pero otra parte